Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Ya estamos en línea con la licenciada Virginia Gawel. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¡Buen día a todos nuestros escuchantes! ¿Cómo estás pasando este último día de carnaval? Bien, trabajando, trabajando en cosas porque es inicio del ciclo lectivo y es mucha la tarea, pero con alegría, con mucha gratitud de poder hacer lo que amo. Así que, bueno, ¿qué más puedo pedir? Me parece fantástico. Aparte veo las cosas que vas haciendo de tu vida diaria, que eso es tan importante, ¿no? Porque si no, sería como el dicho que dice el... eso de que uno dice una cosa pero hace otra. En cambio vos te ocupás de tu vida como corresponde, salís a caminar, eso te hace bien, te ventila, te llena de energía y vas mejorando día a día. Procuro que sí, la verdad que me consta, me consta en relación a cuidar hábitos de alimentación, de caminar, de los vínculos que me importan, dedicarles tiempo, tener animales, todo eso es tan importante y mucho más. Y tiene que ver con nuestro tema de hoy, así que bien vale, bien vale mencionarlo. Bueno, aparentemente el tema este de vivir sin pareja, ¿cómo era? ¿Si era saludable o no era saludable? Sí, sí, sí es un problema vivir sin pareja. Ajá, podemos hacer el planteo de María Laura. De María Laura, exactamente. ¿Querés leerlo vos, Rosita? ¿Lo tenés a mano? Sí, acá lo tengo. Lo reescucho yo. Perfecto. Soy María Laura de Río Cuarto, tengo 50 años. Para ser breve, decirles que me encanta la columna de radio, ay, acabo de agrandar, de radio, y que los temas siempre dejan algo en mí para mi vida y mi crecimiento. La pregunta es, respecto a elegir vivir mi vida sin pareja, a los fines, dice, a ver, a los fines, y tengo que volver, a los fines de salud emocional e incluso física, ¿es saludable esa elección? O sea, dos puntos, yo me siento muy bien disponiendo de mi tiempo, de mis horarios, de mis decisiones personales, sin embargo, en algunos textos he leído que las personas solas viven menos, y termina diciendo, son unas genias, las quiero muchísimo, gracias. María Laura. Bueno, María Laura, gracias por tu pregunta, y todos los que tengan preguntas para hacer, son bienvenidas. Al final, Rosita da el medio a través de las cuales la pueden enviar, y que primero googleen, a ver si el tema lo hemos tocado antes, con mi nombre y un título que tenga que ver con esto. Hemos tratado antes el tema de sin pareja, con pareja, etcétera. Ponen la palabra pareja y hay varias columnas. Pero me interesó, Rosita, tomar la de María Laura, porque tiene varias aristas, y hay dos en particular que me gustaría señalar en cuanto a cómo está organizada el pensamiento, la inquietud. Subrayaría dos aspectos, y creo que esto le puede servir a toda persona para muchas cosas más, además de lo de vivir sin o con pareja. La primera es, cuando uno lee y se asusta, o se alegra, porque un estudio dice que, o numerosos estudios dicen que, etcétera, 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 hace falta googlear o mirar, a veces esto está en varios diarios, o sea que los diarios recogen la información, las radios recogen la información, sobre todo radios y diarios. El periodismo gráfico en particular recoge la información y replica. Entonces, un estudio dice que, y uno lo que necesita es buscar la fuente. ¿Quién dice que? Porque un estudio dice que no significa gran cosa. Y me gustaría tomar esto, acá es un tema que duele a tanta gente, si se está soltero, dentro del rubro soltero, en general cuando se hace estadística o sociológicamente, se ubican también los divorciados o separados. Entonces, la fuente, es decir, los solteros viven entre 8 y 17 años menos que los casados. Hay que ser osado para publicar eso, hay que ser osado para decirle a los millones de personas que no tienen pareja, que por esa razón, lo siento, cariño, pero vas a vivir entre 8 y 17 años menos, porque hay un estudio que dice eso. Y de pronto María Laura es un emergente de esa población que se retrae y se siente mal por su condición. Y luego dice, ¿no será bueno elegir tener pareja? Y ahí está el otro problema, no de María Laura, sino de un modo de pensar, María Laura, no es tu problema, es cómo nos inducen a pensar. ¿Sabés qué, Rosita? Yo creo que desde la semana que viene voy a elegir tener pareja. Hoy no, porque estoy muy ocupada, pero el martes que viene yo te aviso que el lunes voy a tratar de elegir tener pareja, porque no me hace gracia vivir 17 años menos, porque ya sería casi la nada. O sea, claro. Pensándolo desde hoy en adelante. Claro, sí, antes de fin de año voy a elegir tener, la única posibilidad que una persona pueda decir, y a lo mejor es justo el caso de María Laura, voy a elegir tener pareja, o mejor elijo no tenerla, es ante una propuesta, o dos o más, de que alguien te propone, te invita a formar una pareja, a trabajar un vínculo, a construir algo juntos. Si eso no está, lo hemos dicho muchas veces aquí, no se elige, y no se busca, y no se encuentra, ni se consigue pareja. Tengo que conseguir pareja, Rosita, de acá al martes, ni depende de Tinder, de Happen, ni de nada de eso. Los del futuro después googleen qué fue eso, esas dos palabras, o redes similares de encontrar pareja, generar citas, las citas de ocho segundos, en ocho segundos vos podés saber, te sentás frente a una persona, y podés saber si querés o no un vínculo con esa persona, si tenés o no afinidad, porque en ocho segundos, Rosita, uno puede evaluar desde el corazón, etcétera. Eso es realmente beneficioso para quien las organiza, esas citas, y para los sitios de cita. Es muy aleatorio, como cualquier otra cosa, poder establecer una pareja a través de las redes, a través de cualquier otro medio, ir a bailar, salir en grupos de solos y solas, etcétera, etcétera, porque la pareja acontece en tanto que si una persona se dispone, a ver, a través de lo que hay, las redes, grupos de viajes, a ver qué cosas me gustan a mí, y a mí me gusta el arte, por ejemplo. Entonces, estas vacaciones voy a ver si, aunque sea en mi ciudad, o en una ciudad cercana, como puede ser, 80 kilómetros tengo a Buenos Aires, voy a salir en grupos que les interesa el arte arquitectónico. Entonces, desde ahí, mi propósito es conseguir amigos, Rosita. Y ahí sí te apuesto, ahí sí que apuesto fichas, porque conseguir amigos significa un espectro más amplio, e ir generándolos desde grupos de afinidades. El pasaje de amigos a pareja es mucho más probable que salir desde la nada a conseguir amigos. Mi pareja, ¿sí? O sea, es un lindo camino. Me encanta hacer teatro, me encanta hacer biodanza, me encanta tal o cual cosa. Entonces, ahí uno empieza, y yo lo he hecho en grupos de distintas cosas que me han interesado. Salir después de estudiar, o después de una clase, se almuerza juntos, se va a tomar café, se propone hacer algo el fin de semana. Salir, grupos que salen a andar en bicicleta, Rosita. Yo tengo amigos que salen a andar en bicicleta, en grupo. Y de pronto, bueno, salen a pedalear, y de pronto paran, y se sientan en el pasto, y toman algo, y conversan, y encuentran allí afinidades. De manera tal que, primero, entonces, me posee un ratito, así como una mariposa, en el tema de conseguir pareja, respecto de conseguir vínculos, buscar vínculos, vínculos que después, eventualmente, se puede convertir en una pareja. Pero hasta diría, Rosita, que es más efectiva la búsqueda de personas afines, si uno no va con la meta de conseguir pareja, si la pone por allá en el fondo. O sea, mi meta es pasarla bien. Mi meta es encontrar a lo mejor personas afines con quienes hacer salidas, con quienes tener una conversación, con quienes invitar a ver una peli, o que vos también elegís ese tipo. Por suerte, bueno, tenés una buena pareja, que es mi señor hermano, y hace muchísimos años. Pero la verdad, son una excepción tan honrosa, que me da orgullo ajeno, así como hay cosas que dan vergüenza ajena, orgullo ajeno a la pareja que ustedes conforman. Una pareja donde hay diálogo, cosas afines y demás. Pero aún así, se reúnen con personas afines, buscan buenos momentos con personas afines. Y no siempre es fácil que esa afinidad esté en una pareja. De modo tal que, volvemos en un ratito a esto, Rosita, que es el punto número uno, decidir tener pareja o decidir no tenerla. Solo vale, ante varias propuestas o una, que tenga cierta fiabilidad, que te la están haciendo y digo, la verdad, no corazón, cariño, te quiero mucho, pero prefiero estar sola. Prefiero estar solo. Prefiero seguir soltera. Ahí sí uno puede decir, elijo estar soltera. Lo demás no es una elección exactamente, porque no se puede realizar lo contrario. Perdón, no se puede realizar esa elección, si todavía no hay alguien en vista. ¿Sí? Igual volvemos en un ratito. Punto número dos, y después te voy a pedir ayuda. Esta gente que nos asusta con los estudios y la réplica, se llama en periodismo también rescrito. A ver, mira, me queda acá un cuadrado. ¿Tenés algo de pareja que siempre pega el tema? Y si, mira, hay un estudio, bueno, pongamos. Y si no, busco en internet. Y este estudio que cita María Laura, está replicado por todas partes. Hay un estudio, etcétera, etcétera, aunque estés feliz, estás en el horno. El estudio, cuestión, que está replicado por todas partes, está realizado por el comparador de seguros, Acierto. Ajá. Se llama Acierto. Es una empresa de seguros. Sí, sí. O sea, que se ha puesto a comparar con una población, y esa población le indica a la empresa esta, Acierto, este resultado que alarma a María Laura. Mira, no todos citan la fuente, pero acá encontré la fuente, y sí, está replicada por todas partes. Desde, en el 2021 está este estudio publicado. Estudio no es un estudio, es una comparación estadística de una oficina de por allá, de algún país, que no dice de qué país, posiblemente de España, porque está en el país también esto. Entonces, este es el segundo punto. Cuando ustedes quieran comparar, quieran saber la fuente de, estudios dicen que, busquen estudios científicos sobre soltería, estudios científicos sobre enfermedades cardíacas, y ahí van a encontrar lo que se llama papers, que son los reales estudios científicos. O, cuando los presenta un medio, tiene que decir así, y busqué algo más creíble, y me voy a permitir un momentito para leerlo, porque acá pinta mejor, ¿sí? Cómo está hecho este estudio. Aguárdame un segundito. Dice este estudio, tienen menos problemas del corazón los solteros. En lo que decía Laura, tienen más problemas del corazón los solteros. Acá dice este estudio, este otro estudio, que tienen solteros, lo haría Laura, tenés menos chance de tener problemas del corazón, contra lo que te decía, acierto, está desacertado. Un estudio se presenta así, contra el mito de que los solteros, se pasan el día de fiesta, y esto afecta negativamente a su salud cardiovascular, porque como suponemos que vive María Laura, se la pasa tomando whisky, y comiendo cosas pesadas, porque está soltera. No, no es así. Un estudio que se extendió ocho años, y el medio da un enlace para poder ir al paper, publicado por el Journal of Marriage and Family, la revista científica sobre matrimonio y familia, que se llevó a cabo con más de nueve mil participantes durante ocho años, desde 1992 a 2000. Así se presenta un estudio, una estadística personal que a mí se me ocurrió. Hay una población grande, nueve mil participantes, hay un tiempo largo durante ocho años. Entonces hay que publicar la fuente, un journal publica solamente estudios científicos, y un estudio científico tiene una cantidad de participantes grandes, y un seguimiento largo, de 1992 a 2000. Después de analizar a hombres y mujeres con diferentes estados civiles, casado una vez, casado por segunda vez o más, viudo, divorciado, separado, siempre soltero. ¿Ves la sutileza? Espero que a todos les interese esto, y les apasione como a mí. Me están vendiendo porquería el periodismo. Decime fuente, decime cantidad, decime cuál es la población que estás estudiando. Comprobaron que en el comienzo del estudio, los solteros y solteras gozaban de corazones más saludables. Con los años, solo los hombres solteros que desatienden su cuidado personal, tenían problemas de corazón. Al terminar la investigación, quienes tenían menos posibilidad de sufrir enfermedades cardíacas, comparativamente, fueron en general los solteros. O sea, se excluye los varones que no cuidan de su salud. Entonces, ellos, en un núcleo, tienen más posibilidades de desarrollar enfermedades cardíacas. O sea, el problema no es estar casado soltero, sino que pasa por otro lado. Y sí, está diciendo que estadísticamente, tiene una posibilidad de una vida más longeva, la persona soltera. Y ahora podemos analizar qué le pasa a un soltero, para que pueda vivir más. Pero el estudio es interesante. Tampoco da una edad en la que te puedas morir. Porque esto que publica este medio gráfico digital, está dirigido a la población general, o sea, es de divulgación. Y por prudencia también, es importante no publicar. Tenés entonces 20 años menos de posibilidades de vida, 17 años de posibilidades de vida más corta, perdón, 17 años de vida menos por ser soltero, por ser casado. Hay que ser muy cuidadoso con la información que se publica, que vos lo sabes muy bien. Así que este es el paquete, conseguir pareja, que es un rubro que habitualmente atendemos. Y lo segundo, no dejarse engañar por lo que se publica sin una buena fuente. O sea, cualquiera sea la fuente. Me voy a comer tal cosa. ¿Es realmente saludable? ¿Cuál es la evidencia científica? Busquen así, evidencia científica de qué tal cosa. Entonces, bueno, y si no, la palabra papers, que se escribe papers, que está en español, también se usa papers. Rosita. Pensé varias cosas al respecto, o mejor dicho, tuve varios pensamientos al respecto. Uno de ellos es ver cuál es la intención del que publica eso y por qué lo publica. Y segundo, sin pretender ofender la susceptibilidad de nadie, ¿es necesario recurrir a las redes? O sea, pensamos a qué herramientas recurrir, vimos en ese caso, ¿no imaginamos un peligro en esas fuentes? O sea, ¿no lo pensamos? Hay algo que nos está tapando los ojos, sin duda alguna, o demasiada desesperación por tener una pareja, no sé. Mira, te referís a las redes para conseguir pareja, entre comillas, o a las redes, ah, ok, listo. En relación a lo primero que pensé que era eso lo que decías, sí, sí, respecto de la fuente de información, la fuente de información, inclusive en los journals, pero no creo que ese esté el caso porque no hay nada detrás. Cuando nos están diciendo las fuentes respecto de temas de nuestra salud, esto es medicamentos y alimentación, medicamentos de todo tipo, sobre todo aquellos que se nos imponen y nos llenan la cabeza de que hay que consumir tal medicamento, detrás hay mucho dinero en muchos de estos journals que están pagados por las farmacéuticas o corporaciones más grandes que las farmacéuticas y son estudios engañosos y son estudios muy duros para la repercusión en nuestra salud. Un día se me ocurrió un documental sobre el efecto del azúcar en los niños, ver un documental acerca de eso. Entonces podríamos hablar en otro momento, pero las empresas alimentarias, las que venden lo que consumimos en la mesa, también lo que se nos dice que es sano para la mesa, tiene mucho dinero atrás. Entonces lo que levantaba mucho la sal, perdón, el azúcar en algún momento, los estudios indicaron que había que sacarle el azúcar, por ejemplo, a los cereales de los niños, porque les hace, les produce obesidad y diabetes temprana y enfermedades cardíacas a los niños. ¿Qué se hizo entonces? Se le empezó a poner más sal y eso produce el mismo nivel adictivo. Por ejemplo, entonces, cuidado con las investigaciones y con lo que consumimos en nuestra salud de toda índole. Y aquí hablamos de salud emocional. Y me voy a tu pregunta de las redes. Ayer terminé una serie que, contra mi voluntad más sensata, perdón, no me acuerdo la, One se llama, no, You se llama. La verdad, si son impresionables no las miren, a mí si hay algo que me asusta son los psicópatas en la vida real y en las series. Esta serie está muy bien hecha y muestra esto que vos decís. La persona, en este caso es un varón, bueno, amoroso, afectuoso, que establece vínculo con una chica ingenua, talentosa, que no encaja en el mundo, linda, sonriente, lo que va pasando es una gran desgracia y es un gran engaño, muy bien hecho. O sea, sí, es un tema de cuidado. Estar menesterosos de pareja. O sea, decidir, definir que para ser yo feliz, para no estar yo sola, tengo que conseguir pareja. ¿Dónde venden? En las redes. Y esto no es ser antigua. O sea, vos sabés que yo tecnológicamente traté de estar siempre a la vanguardia porque mi trabajo va por internet y por las redes sociales y por las clases virtuales. O sea, no tengo un pensamiento antiguo. No es la herramienta, sino como la utiliza uno. Exactamente. Y hay por ahí un artículo que escribí hace mucho, el amor de cocción lenta. Si les sirve, perdón por recomendar algo propio. Pero está basado en haber atendido tantos pacientes durante 30 años buscando pareja, menesterosos de pareja, como yo lo he sido también. Estar sintiendo que soy infeliz porque no tengo pareja. Entonces, bueno, en aquel momento no había este tipo de redes sociales. Después se empezó a verlas. Y hoy en día veo la imprudencia. La imprudencia en decir sí, porque hablamos, porque chateamos. Esto se ve también en el grooming. O sea, lo que significa cooptar un niño con promesas de pareja o una puber con promesas de pareja y después que sucedan situaciones de abuso muy graves o captación para trata de personas. Entonces, ver con quién se están relacionando los chicos con ánimo de pareja y ver cómo nosotros nos estamos relacionando con las redes. Estar menesterosos de pareja es peligroso. ¿Por qué? Porque uno puede establecer un vínculo con alguien que no es como parece. Y segundo, porque vamos a elegir, como hemos dicho la otra vez, el peor es nada, contarle que cubre el agujero. Y la verdad, podemos decir, y ahí sí, en este estudio, hay un montón de razones por las que dicen que viven más tiempo los solteros o propenden a ser más felices. Y acá yo me sentaría un momentito. Tenemos que hacer la tanda, ¿verdad? Tenemos una tanda por delante, si vos querés. Ok. Hay un punto, sí, hay un punto central al que voy a referirme y lo planteo para ir a la tanda y te pregunto a vos, si tenés pregunta, que es cómo me percibo a mí como pareja, como persona sin pareja o como persona con pareja. ¿Cómo yo me percibo? La autopercepción. Así que, en relación a mi capacidad de ser feliz o no. ¿Vos querés agregar algo, Rosita? Por el momento no. Dale, ahí vamos entonces. Volvemos a retomar el contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel. Virginia, hoy, bueno, atendiendo esta cuestión de vivir sin pareja es saludable, un estudio, un estudio, bueno, que no tiene demasiado fundamento, ¿no? Al menos empírico, pero sí vos los encontraste. Claro, exactamente. En ciencia se procedería a tener muchos, varios estudios como este del journal, ver qué dicen otros estudios. En general, detrás hay algo que sostiene un journal, hay otro estudio de la Universidad Estatal de Michigan, por ejemplo, que descubrió que las amistades se vuelven más importantes a medida que envejecemos. Y que las amistades, la cantidad de redes sociales fuertes, afines de corazón, predicen sí, si uno puede estar más saludable, si se ocupa de sí, si tiene más felicidad. Felicidad que sería, ayer vinieron amigos a casa, momentos en que nos reímos, en que jugamos, jugamos un juego de definición de palabras que está muy lindo, que se llama tabú. Y nos murimos de risa porque a los cuatro nos gustan las palabras, un varón y tres mujeres, o sea, la amistad entre varones y mujeres. Y hay algo dramático que sucede de cuando alguien se pone en pareja, decimos acá, no sé cómo, establece una pareja, aunque sea algo reciente, sobre todo cuando es algo reciente, que las personas descuidan a sus amigos. Entonces empiezan a dejar de ir porque están en pareja. Y eso verdaderamente no corre a favor de la persona que establece la pareja. Uno lo entiende que se quiere estar con el otro, pero dejarlo personal, y Rosita me decía recién esto de los espacios personales, no invadir al otro, conservar los espacios copersonales en relación a la pareja. Vamos a hacer la próxima columna, ese tema a pedido de Rosita Hernández. Ahí está. Pero este estudio de la Universidad de Michigan tiene 280.000 personas, 280.000 personas, o sea, ¿cuánta gente fue? En la anterior decíamos 9.000. Entonces, lo principal sí es tener afectos, cultivar afectos, encontrar afinidades. Y el peligro de estar desesperado por tener pareja hace que no siempre se acerquen las mejores personas. Como estar desesperado por vender mi auto o lo que sea, la desesperación, el anhelo fuerte, en general predispone a no ver que no es, a no ver los signos de que está metiéndose uno en un problema. Inclusive, aunque sea un problema, entre comillas leve, que es la falta real de afinidad. A los dos nos gusta escuchar a Cheyenne, a los dos nos encantó el mundial, o sea, se busca la afinidad forzando. Y no se le da tiempo a ese amor, que debiera ser de cocción lenta, a esta pregunta. ¿Y vos quién sos? ¿Y vos quién sos? Y yo soy esta persona. Y una desgracia, y acá entro en la autopercepción, una desgracia que tenemos instalada para lo que es el anhelo de establecer una pareja, se llama seducción. ¿En qué consiste la seducción? Básicamente, en resaltar, inclusive a base de mentira o de agrandamiento de ciertas características, resaltar aquello que te pueda envolver en lo maravillosa que soy, o el otro en lo maravilloso que es. Y disminuir los defectos personales. Más o menos cuando uno hace maquillaje, imaginemos a alguien que sepa maquillar, bueno, tiene los pómulos demasiado salidos, está un poco de papada, tiene que hacer una escena de amor en la película. Bueno, con maquillaje podemos disimular eso y resaltar, en cambio, tiene unos ojos divinos. Entonces vamos a resaltar los ojos, una nariz perfecta, y vamos a tratar de disminuir por acá y agrandar por allá. Eso es la seducción. Entonces, voto por el amor a cara lavada. El amor a cara lavada físicamente, el amor a cara lavada psicológicamente. Sin eso, aboliendo la seducción en este sentido que puede ser mortal. Sin eso, ¿me elegís? Sin eso, ¿yo te elijo? Hay una linda serie que se llama Amores modernos, donde se ve una cita, Rosita, de un muchacho y una chica, y en la cita que acontece en la casa de él, peligro, podría serlo, a solas, peligro, primera cita, segunda cita, en la casa de nadie y no a solas, afuera. ¿Quién sos vos? Un café, primero un café, después vemos un almuerzo, y una cena más tarde. Vemos quién va siendo. Te investigo, te busco en internet. ¿Quién sos? Si pongo fulanita, fulanito, la palabra fraude, denuncia. Buscar, esos son medios de autoprotección. Nombre completo del otro, foto del otro, esa foto, es la de ese nombre, etc. Eso es autocuidado. Entonces, en esta serie se ve como, no es un psicopata ninguno de los dos, pero los dos entran en plan de seducción, como hablábamos recién, y sale todo mal. No me acuerdo exactamente, pero él se corta, no estoy spoileando el capítulo, son capítulos cortitos de situaciones de amor. Él se corta con una copa que cae al suelo porque están tomando un vino glamoroso y caro. Entonces, todo termina en el hospital, todo termina con los dos despeinados, ella sin maquillaje, transpirados, horribles, él tiene miedo, ella muestra que tiene disgusto a no sé qué. Y a partir de ahí se establece una segunda cita. Todo lo que fue seducción se fue al demonio, Rosita. Y en ese capítulo yo creo, en ese capítulo yo creo, a cara lavada, a cara lavada, porque lo que ella muestra es que ella se va a quedar con él, porque no hay ningún familiar que lo pueda cuidar. Y él muestra que es una persona sincera, es una persona... Entonces, ahí está, saltemos el paso de la seducción. ¿Quién sos? ¿Qué querés? ¿Qué buscas? ¿Quién soy? Y te cuento, mira, yo tengo tales rayes, a mí me gustan los otros, y detesto tal cosa. A cara lavada, a cara lavada. Y no sé si querés decir algo de esto, Rosita. La verdad, me quedé impactada porque es así. Es como cuando uno piensa, bueno, hoy será el último día de mi vida, no me importa más nada. Exactamente. Si tengo maquillaje, si no tengo maquillaje, si tengo plata, si no la tengo, no me importa nada. Es muy buena la comparación. ¿No viste que en la mayoría de las películas, sobre todo en las mujeres, amanecen peinadas y no se les ha corrido el maquillaje, que no se lo sacaron la noche anterior? O sea, nada, dejémonos de esa pavada. La película, si es eso, es irreal. Hay mal aliento, se ha corrido el maquillaje. En fin, no hay maquillaje. Nos lo hemos sacado. Y los varones también aparecen despeinados, de mal carácter. O sea, nada. Esa porquería que acabo de describir. Y muchas otras. El zapatito de la cenicienta que viene el príncipe y te lo pone. Y sí, sos la princesa, el amor de mi vida, porque me he enamorado bailando dos piezas contigo. Te busco por todo el reino. Y dejémonos de tanta pavada. ¿Por qué? Porque lo que nos produce es, y acá brevemente quiero subrayar esto, la autopercepción de que todo el mundo está feliz en pareja, menos yo que no consigo. Entonces, ¿y por qué no consigo? Porque estoy gorda o demasiado flaca o tengo un diente torcido o no sé qué. O mala suerte. La autopercepción de que no soy elegible, y sobre eso tenemos una columna, y que vengo fallado de fábrica, entonces no consigo el amor. Esa autopercepción, Rosita, es lo que produce la menesterosidad, la cosa de andar mendicando amor y la autopercepción de no valer y por eso no tener pareja. En verdad, si podemos ir dejando, hacia el fondo a la derecha, la idea de que para ser feliz tenemos que tener pareja, empezamos a vivir una vida más realista. Y empezamos a poder hacer esta declaración, Rosita, y con esto quiero redondear. Yo, lo que voy a decidir es cada día de mi vida ser tan feliz como el día me lo permita, mi trabajo me lo permita, pero yo voy a pasar bien este día, lo mejor posible. Y así mañana, y así de acá al martes, Rosita. Si yo decido esto, esto es con pareja, sin pareja, porque alguien puede decir acá, pero la soledad del soltero, pero que vengan que les cuento de la soledad del casado. Y ahí lo traigo al querido José Larralde, pero es más soledad todavía, la soledad de dos en compañía. Entonces, el estrés que implica estar soltero, vengan que les cuento del estrés de estar casado. Y ahí sí pueden relacionar el nivel de estrés de casados y solteros. El estrés de dormir en la misma cama. Fíjate que los estudios serios hablan de que parte de la salud de muchos solteros es que duermen mejor por no compartir cama. Y compartir cama, en algún momento, va a ser cosa del pasado. O sea que no siempre está bueno. Y si hay espacio en la casa, está bueno tener una cama para compartir, una cama para que no. Y ahí duerme solo, sin que nadie se pelee, el que esa noche necesite dormir solo. Leer hasta tarde, usar la compu, el celular. Entonces, el replanteo del zapatito de la cenicienta, el replanteo de tener pobres varones, tener que ser el príncipe, tener que ser aquel que viene a saldar una cantidad de pagarés que él no firmó. Porque están las expectativas aumentadas por los años de no tener pareja del otro o de la otra. Así que, autopercibirse, redondeando, Rosita, como de menos valor, menos lindo, menos bueno, menos porque no se tiene pareja o porque ha ido mal en la pareja, es una cosa que sí podemos modificar. Necesitamos ir hacia el fin del auto-odio, necesitamos ir hacia la auto-valoración de mí y por mí. Porque si yo tercerizo la tasación de mi valor personal en función de la pareja que me elija o no, voy a estar en problemas. No puedo tercerizar quién decida que yo valgo o no valgo y mucho menos mi pareja y mucho menos mis ex porque dijeron que yo era así o asá. Eso es un trabajo de autoconocimiento, ver quién soy y cuánto valgo. Así que, con esto redondeo, María Laura, gracias por la... Perdón, que se me hizo muy largo. Gracias por la pregunta y gracias, Rosita, por aguantarme en esta columna larga. ¿Querés redondear vos? Hace poco estuve con un conocido, con un viejo conocido y le pregunté, ¿estás en pareja? Me dice, no. Le digo, ¿te interesa? No. Me dijo. ¡Qué bueno! Estoy muy bien solo, me dijo. Bueno, a lo mejor lo podemos poner en contacto con María Laura, que también está muy bien sola. O sea, qué bueno que está. María Laura o este señor, ¿algo les pasa? ¿Están mal en la cabeza? ¿Tienen un problema? ¡No! Elegir la soltería, elegir no tener pareja, es una maravillosa elección. Al igual que cualquier otra. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? Y yo quiero estar sola, viajar y hacer montañismo. Yo quiero hacer montañismo. ¿Está loca esa persona? No. Ha decidido una vida singular, suya. Después se ve que va pasando en el camino. Claro. Así que elegir la no pareja, creo que no depende de la estadística, de si voy a vivir más. Yo creo que nadie decide eso, porque va a vivir más o porque va a vivir menos. En definitiva, digo, en definitiva, vos siempre dijiste que el amor acontece, pero la vida acontece. Exactamente. Y yo voy a hacer de este día, si querés después, y los que están escuchando en diferido, hoy puede ser un gran día de Serrat. Es una buena canción para definirlo. Así que los que escuchan esto luego en YouTube o en las redes sociales, a recordar esa canción. Eso sí lo puedo decidir cada día. Así es. Muy bien, Virginia Gawel. Gracias, Rosita Hernández. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que tengas un muy buen día. Igualmente, elijamos que sea así y gracias, Mario Luis Gawel, por la edición de este audio, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Virginia. Muchas gracias. Beso grande. A vos. Un abrazo enorme. Estuvimos charlando, como lo hacemos semanalmente, con la licenciada en psicología, Virginia Gawel, tratando de entender por qué este tema de vivir con o sin pareja, qué es saludable, qué no es saludable. La propuesta, la inquietud, en este caso, vino de la mano de María Laura de Río Cuarto y seguramente en la persona de ella muchos se van a ver identificados. Y ha sido tratado como es acostumbrado, ¿no es cierto?, por la licenciada. en este día martes de carnaval, último día de carnaval, 21 de febrero, a un mes de cerrar ya esta temporada estival. Y les cuento que si hay alguien que se haya quedado con alguna inquietud que tenga que ver con otros temas, por supuesto, lo pueden canalizar, canalizar, perdón, a través del más 54 9 23 23 52 64 97. De esta manera llegamos al final por hoy de Mapas para la Vida.